FM Noticias Romántica Estéreo Conozcamos en detalle cuáles son los hechos más importantes que son noticias en esta mañana de viernes gracias a nuestra agencia de noticias aliada RPTV se encuentran en Bogotá Laura Guaqueta y Johan Reyes a quienes decimos muy buenos días compañeros Hola que tal, cordial saludo para todos, estas son las principales noticias somos Laura Guaqueta y Johan Reyes En otras noticias la policía metropolitana de Bogotá estructuró los llamados frentes de seguridad de los centros comerciales una estrategia que busca blindarlos de posibles atentados como el del centro comercial andino el pasado 17 de junio uno de los centros comerciales pioneros en blindarse y colaborar con las autoridades es el centro comercial El Gran San el director de operaciones Carlos Leiva explicó Este es un sistema satelital y vía internet que está comunicando las pantallas o las cámaras de los centros comerciales con el C.A.D. de la policía nacional hay un botón de pánico en el cual nosotros al observar algún ilícito se obtura el pánico y le damos vía o imagen directamente al C.A.D. de la policía y ellos inmediatamente envían a un cuadrante especial para estos 16 centros comerciales a atender los casos hasta aquí este panorama nacional somos Johan Reyes y Laura Guaqueta FM Noticias